¡Hola a todos, gente! Soy Spirit de Dios y os traigo el episodio 10, ya, creo, sí, creo que sí, episodio 10 del Team Team, en el que abrimos el sobre del quinto, si no recuerdo mal, el quinto sobre de Oro, que os gusta mucho, que abra un sobre, aunque sea solo uno, os gusta mucho. Tengo un equipo formado, no he jugado todavía con él, quiero hacer el primer partido en live, pero eso, para eso voy a esperarme un poco, voy a ver si tengo que un jugador un poco más bonito, que no sea, ¿no? A ver si toca... ¡Ah, Messi, Messi, Messi! Este vídeo va a ser bastante corto, ayer no pude subir vídeo básicamente porque YouTube iba muy mal, ¿vale? A ver que nada, nada, contratos, Victorino, ¡buah! Sobre bastante malo, ¿eh? Pero, os digo yo que... ¡Uy, perdón! Le he dado un golpe al micro. Os digo yo que dentro de nada, esto, ¿vale? Contratos y esto, sí, nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho porque jode mucho eso de no tener contratos, por eso he esperado tanto, ¿vale? Crearme todo el equipo, pero, como os digo, tengo un nuevo equipo en el cual os voy a enseñar dentro de nada, o sea, creo que haré otro... Otro... ¿Cómo se llama? Analizando equipos, no sé de... Todavía no tengo claro qué equipo, seguramente el Chelsea, pero... Y luego haré el episodio 11, que será ya un partido con el equipo que tengo ahora, que os va a gustar. Ahora, hay un mítico en el equipo. Este sí que os lo digo. Callejón. O sea, un jugadorazo. Así que nada, gente, espero que os haya gustado. Es cortito, pero así aprovecho para deciros por qué no subí vídeo y qué equipo tengo. Para deciros cuánto subiré el vídeo del partido. Así que nada, ya veis, contratos, dos jugadores o tres bastante malos. Tengo lo de consumibles. Consumible es bastante lleno. Así que tendré a... Tendré que vaciarlo. No sé cómo, pero bueno. Lo dicho, espero que os haya gustado. Botar like, comentar, suscribiros al canal si no lo estáis y si os gusta, sobre todo. Y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.